El homicidio de Diego García Corona, reportero del Semanario de Morelos, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Comunicación Social de Presidencia, reiteró que el gobierno de la Cuarta Transformación trabaja en un plan de protección para periodistas. De acuerdo con Regeneración, el día de ayer en Jardines de Morelos, Ecatepec, un grupo de hombres armados persiguió al periodista Diego García Corona para asesinarlo a balazos cuando viajaba a bordo de su vehículo. Por su parte, el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, SNRP, condenó el asesinato. El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró en su primera conferencia de prensa matutina que se crearía un mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas. Ustedes saben que se decidió quitar escoltas a funcionarios, inclusive a expresidentes, pero hoy se acordó mantener vigilancia, la protección de periodistas y de luchadores sociales, personas que están amenazadas. Eso es el acuerdo que tenemos. De acuerdo con Proceso, el mandatario abordó el tema luego de que le preguntaran en rueda de prensa sobre el crimen del periodista Alejandro Márquez Jiménez, en Nayarit, el pasado 1 de diciembre, su cuerpo fue localizado a un costado de la carretera Tepic-Pantanal. A través de su cuenta de Twitter, el vicero de Presidencia condenó el homicidio del reportero del Seminario Márquez y externo condolencias para su familia, por lo que reiteró, tribojamos un plan de prevención, protección, acceso a la justicia y reparación del donio que de garantías y periodistas. No descansaremos hasta lograr un México donde existe justicia, libertad de expresión y seguridad. Lamentamos profundamente el asesinato de Jesús Alejandro Márquez Jiménez, periodista y director de Orión Informativo, Nayarit, y externamos nuestras condolencias a sus familiares. No descansaremos hasta lograr un México donde exista justicia, libertad de expresión y seguridad. Jesús Ramírez Cuevas, arroba Jesús Cuevas, December 3, 2018 con información de Regeneración, El Universal, Proceso y Zócalo Foto. Especial Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!